Hoy me voy a enamorar, no me importa que me duela Haremos una locura la noche entera Que pase lo que vaya a pasar Que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela Hoy me voy a enamorar, no me importa que me duela Haremos una locura la noche entera Que pase lo que vaya a pasar Que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela Hoy me voy a enamorar, no me dirá Que yo, que yo, que yo, que yo Cada mío es la cama, despierta y va mañana soñando En tu pecho Ven, voy a darte todo lo que te gusta Voy a hacerte el amor una y otra vez Quiero hacerte mía toda la vida Toda la vida, toda la vida Hoy me voy a enamorar, no me importa que me duela Haremos una locura la noche entera Que pase lo que vaya a pasar Que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela Quieroalar, entonces que nos duela Como quiera, nos duela Todos tenamos con dolor, así que nos duela Y me pongo crazy cuando tú me tocas, ahí me provocas Hey, voy a darte todo lo que te gusta y te voy a hacerte el amor una y otra vez Quiero hacerte mía toda la vida, toda la vida, toda la vida No importa que te pueda, haremos una locura la noche entera Que pase lo que vaya a pasar, que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela Si el amor es con dolor, entonces que nos duela